vamos a tirar por toda la orilla amigos ahí está ah ¡Suscríbete! 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 ahí está amigos miren amigos miren amigos wow otra chera más miren eso amigos pura cherna lo que está picando amigos pues muy buena picadita esta ya está mejorcita ahí está miren amigos recuerden que no se pueden llevar tiene que ser más de 24 pulgadas aquí en la florida ok así que vamos a soltar super amigos que buena picada ahí está amigos ahí está se me metió para abajo de las piedras vamos a buscarla debe ser otra cherna amigos se me metió para abajo de las piedras amigos ahí mismo está miren ahí miren eso amigos muy buena picada esa super amigos super pura cherna aquí hoy amigos ahí está amigos ok miren vamos a soltar vamos a soltarlo ok super vamos a soltar un rostrero muy bien se me gusta eso todo tiempo vamos a soltar aquí vamos a soltar vamos a soltar y está Miren amigos Buena picada Ahí está amigos Ahí está Ahí está De nuevo Para abajo de las piedras Amigos Vayamos a ver Qué es Ya soltó Se metió Vio meter para otra Ahí está Miren amigos Pura chernita Aquí hoy Wow Miren eso Miren Ahí están amigos Soltémosla Y sigamos Súper Súper Todo con el cabecir rojo Ahí está amigos Miren amigos Ahí está Otra chernita Amigos Ahí está Pura chernita amigos Ahí está Ahí está amigos Pues vamos a soltarlo Ok Ahí está Ahí está Me pico amigos hay mucho Ladyfist también ahí abajo amigos, al parecer ahí está, ahí está amigos, esta está mejor amigos miren otras chernas, wow pura chernas aquí hoy amigos, miren eso miren, ahí está amigos mucha diversión aquí hoy super pues sigamos ahí está, ahí está de nuevo amigos miren miren amigos otras chernas, wow wow, qué picada de chernita hoy amigos miren eso ahí están wow sigamos amigos pues veamos ahí está amigos, miren wow, de una amigos, wow miren eso amigos de una se le tiró vean ahí está super super No, 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 no. No, 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 no. Ahí está, amigos. Pues hemos cambiado de señuelo para ver si tenemos mejor resultado y también sigue. Ahí está. Pues hemos cambiado también de señuelo para ver si tenemos otro resultado y siguen en lo mismo, amigos. Así que es pura chena lo que hay. No, no, no. Bueno, amigos, pues se está poniendo el tiempo super feo, así que hay que ir ya saliendo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.